Música Desde la cuna del chip completo está en un tumbao Llegó para quedarse instalado, netolao Desde la cuna del chip completo está en un tumbao Llegó para quedarse instalado, netolao Quiero impregnao, los ha sonao El sudor de esa inmigrante está de mi lao Observaba al lado, la de pareo floreao Y nosotros los capos del ritmo se han copao Humilde y honrado, simple combinao El peligro de la rumba está en cualquier lado Dialogo constantemente con caba chorao Sé que el ángel de la guarda a mí me ha acompañao Este tema es una muestra de lo que sabemos hacer con arte Conectearte en cualquier ritmo se demuestra Que tremenda cepata esta rumba acumulada Tanto cañarse un verso pa' que suene entre la nada Sin querer queriendo me tropecé con esto Y me quedé pidiendo más Esta vaina tropical que te la pone a sonar Pa' que la sienta al radar, es sonido original Vine pa' quedarme como el vino pa'ñejarse No arruines el camino por el que ya pasaste Ayudar al de atrás no significará atrasarse Con vaca no se compra eso de compararse Somos empáticos con E de escritores Nos ponemos en lugar de un chef mezclando sabores Azúcar de serie cru, el contenido de mi crew Tú en vez de tirar flores y darle muchos colores Sin cualquier rincón la inspiración del escritor Anda al acecho ¿Y tú qué has hecho? De hecho he chorreado melodías Para hacer hablar lo que escondo bajo este pecho Mejor quita esa pared, gana de una vez Y vuelve a encontrar la sencillez La comunicación van a escasez Hay que hacer las fases Tomarse las manos y sacarse los disfraces Desde la cuna del hip hop les traigo un tumbao Llegó para quedarse instalado en otro lado Desde la cuna del hip hop les traigo un tumbao Llegó para quedarse instalado en otro lado Yo de empresa lo que ves igual puedo levitar Industria de lo que ya no se puede cosechar Harto que ha costado dejar acostado Al costado lo que ha sonado no son adornos Deja la opción nula Serán recuerdo imborrarles como una huella en la luna Fortuna no es un 4x4 todo terreno Más bien un 4x4 con mis bros no se echan de piel Desde el norte de Santiago destacando mi bro Revolución es lo que hago cuando me suelta un b-boy La compongo, lo siento no es un tongo Pero sería el colmo si no compusiera buen rap con mi combo Ahora compa desape esta cerveza Hoy me daré el tiempo de brindar por lo que me dio la despesa Haré un saludo por cada día que mi fortaleza Sea la que prevalezca siendo mi naturaleza Con él es baila No somos los de ayer Que sostiene esta vaina Porque se hace con placer Desde la cuna la escritura predomina la cultura Es un cruce en plural de 4 pasos y 4 cuartos le damos zurra Al ritmo que se hace con mezcura Que es cura para todo mar y ayuda Es el pueblo el que marca las frases donde yo vivo Es la gente que se enfoca a esto y pone oído Porque es donde se crea ritmo con contenido Es la clara existencia que nacido con el tono Al son del son, son latinos de corazón Escritores de China remete con todo el flow Tome el timón y el control de mi camino Para obtener un mejor resultado junto con mis amigos Desde la cuna a Bérgico les hago un tumbao Llevo para quedarse instalado en nuestro lao Desde la cuna del tipo les traigo un tumbao Llevo para quedarse instalado en nuestro lao El pegue con todo este mundo Por el fin de la naturaleza Tome el timón y el control de mi camino De corazón Llevo para quedarse en nuestro lao De corazón De corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!